Para entender la magia de un perfume, hay que empezar por los secretos de sus ingredientes. ¿Sabías que en Bulgaria se encuentra la rosa damascena? Es un ingrediente muy valioso, ya que se necesitan 6.000 kilogramos de pétalos para obtener un kilogramo de esencia, que se encuentra en el corazón de Hair Secret Temptation. Te sorprenderá saber que para la violeta son las hojas las que dan la esencia fresca de violeta que se distingue en Blue Seduction for Women. Nos transportamos a la India, donde encontramos el sándalo. Este árbol tiene que tener al menos 30 años de edad para poder destilarse. Es el corazón del tronco que se utiliza y se disfruta en perfumes como Diabolo. Ingredientes selectos, notas únicas y procesos químicos sofisticados. Este es el arte de la perfumería en los perfumes de Antonio Banderas.